que tal que tal amigos miren ya nos encontramos en este otro lugar de la calera o ahí en el lienzo por acá en el lienzo charro vamos a ver que se ve a ver que se capta en las cámaras de la tierra de la tierra por ahí vamos a estar grabándoles un poquito no sabemos que como ande la cosa se ve muy seria muy calmada pero de todos modos vamos a ver que se queda por ahí los invito a que se queden en el video y vamos a darle por ahí para adelante a ver como nos va este día está muy polvoriento pero vamos a echarle todas las ganas para ver como nos queda este video disculpen el de la mañana es que estaba yo tocando y entre tocando y grabando pues es un poco difícil pero bueno vamos ahora a ver que se graba este día 10 de febrero en este rodeo que hay en la calle hoy no hay charriada perdón no es jalapeo es un rodeo nada más bueno porque no deja el gobierno ya no dejan por la pandemia pero vamos a ver que hay a ver como anda la cosa el 28 de diciembre antes de llegar en la semana mataron a los baldees en la sienda y el astillero Montaron en sus caballos y agarraron el camino Ay, pobre de los baldes, así sería su destino Llegaron a la pastillera, en el rancho no había luces Preguntaron por Norberto, Norberto andaba pa' crucer Ese mismo día en la tarde, cantaba un salta a pared Julián le decía a Manuel que no tendrá su sede Julián y Manuel estaban al pie de un arpa cantando Pero también los cobardes ya los estaban tanteando Julián le decía a Manuel, vámonos hermano mío Que mi cuerpo estoy sintiendo olitas de escalofrío Llegaron al bailadero, todos juntos en reunión Nomás se hicieron pa' atrás, les pegaron la traición Ya murió Manuel Valdés, le aguardaron su retrato En Cuejoquilla del Alto, su nombre fue respetado Hacienda del astillero, ¿por qué estás tan afligida? Será porque a los baldes les han quitado la vida De las nubes nace el agua, del agua nacen los peces Aquí se acaba el corrido de los hermanos maldeces En el nombre sea de Dios A ver si puedo o no puedo Voy a cantar las mañanas De ese Macario Romero Decía la niña Rosita Papá ya viene Romero Hija en que lo conoces En su bonito sombrero Decía la niña Rosita Papá ya viene Macario Hija en que lo conoces En su bonito caballo Decía el papá de Rosita Que tal le formaremos Le formaremos un baile Y luego lo mataremos ¡Ay! Le formaron el baile Te sentí particular Te sentí particular ¡Ay! ¡Qué Macario tan hombre! No se quiso Emborrachar Decía la niña Rosita ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué marido! ¡Ay! 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 Si quedaron bien, ya mataron a Macario, pues maté a mí también. ¡Que arriba, Zacatecas! ¡Que arriba! ¡Que arriba, Zacatecas! 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 ¡Que era hombre rico, también valiente! ¡Cuál era un león! ¡Que arriba, Zacatecas! 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 que en la laguna encontraron sacaron ropa y dinero y el vino que se tomaron estando ya en la laguna sin ninguna habitación comprar así con machetes abrió la recaudación Sarapi un muso de acuerdo a la defensa y a varios nos saldremos a la orilla a darle metas a echar al pasar un arroyuel vieron su sangre correr y hallaron las credenciales de teniente coronel tú fuiste un coronel del general Cleto López abandonaste el pesebre por dirigirte a los montes y arriba Sacateca ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Ja! Año del 41, diciembre por cierto el mes Como una muerte en los sábados, un saladón y tres Desde aquí él llegó a ese baile y desechó una sablada Respetenme, soy su padre, ahora que estás de los sábados Yo me encargo una cabeza y aquí la traigo en mi lista Y esta noche es el amando, ha de ser de una garista No sé quién sacó pistola a esa hermosa con la de él Porque en él ya figuraba que todo el mundo era de él No sé quién sacó pistola a esa hermosa con la de él Cuando ese que cayó al suelo que ni las manos metía Toda la gente gritaba que mi Manselmo García Que fueron todo el camino, iban con rumbo a Linares Con ese que el mal herido sin saber sus familiares Años caballos a la sangre, ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura yo mi pistola deseo Han matado un pistolero de la gente de atardeo No sé quién sacó pistola a esa hermosa con la de él No sé quién sacó pistola a esa hermosa con la de él No sé quién sacó pistola a ese marzo Me llevan a la de él No sé quién sacó pistola a esa hermosa con la de él Tendrá buen caballo No sé quién sacó pistola a esa hermosa con la de él Si, lo rejece, es hasta la caja. Aquí hay 40 de cerca. ¿Cuántos? 40. Tiene 100 animales. Esta que no es ni a vestidas ni a nada, ni a nada. Esta que rica. Chacera suave la caminar. En la zona de alta. ¿Las globo o piernas de aguas? ¡No! No, no, no. Piscera de la zona de alta. En la zona de alta. Piscera de alta. La zona de alta. Se ve muy alta. La zona de alta. Piscera de alta. En la zona de alta. En la zona de alta. Gracias por ver el video 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 Yo no puedo hablar el video No voy a hablar mucho No voy a hablar mucho en este video Pero bueno ahí estamos No voy a hablar mucho en este video 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. Estaba hasta arriba. No le hubiera menos, ya no le compré nada. Y mire, Fimo, que es muy bonito y que hay algo en la palacilla. Ay, coño, joder. Vamos por eso. Que me lo compré. Ya estaba hasta Capón. ¿Me viste? ¿Le olvidó la papá? No, me salimos un tránsito. ¿A ese? ¿De alante? A ese. No, no, no. Al moro. Y así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!